El Foro de Madrid denuncia que Hamas, Irán, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Pueblas son enemigos de las democracias occidentales. La organización rechazó las declaraciones de Gustavo Petro, Evo Morales y Yolanda Luis sobre los ataques terroristas contra israelíes. El Foro de Madrid rechazó la posición del gobierno de España y de países hispanoamericanos con respecto al ataque que sufrió Israel por parte de Hamas. Sostuvo que a su juicio la posición de los líderes socialistas demuestra la alineación de la izquierda iberoamericana con el terrorismo. Las recientes declaraciones de Petro, Mauro, Evo y Yolanda Luis, aún después de la matanza masiva, los secuestros, violaciones y otros excreables actos de violencia criminal contra el pueblo de Israel demuestran la alineación de la izquierda iberoamericana con el terrorismo, aseguró el Foro de Madrid mediante un comunicado. Los pronunciamientos tibios y sesgados del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, sin condenar las declaraciones incendiarias de sus miembros, la tipica al que se trata de organizaciones promotoras del terrorismo, agregó el Foro de Madrid que promueve valores anticomunistas. No es coincidencia que quienes cometen crímenes de lesa humanidad promueven dictaduras y defienden los intereses del narcotráfico en Iberoamérica, sean los mismos que respaldan las acciones terroristas de Hamas en contra de Israel. En ese sentido, la organización detalló que respalda Israel. Foro de Madrid manifiesta su pleno apoyo al Estado de Israel, en estos momentos de dolor que exigen determinación y interés a su estuvo. Hamas, Irán, Hezbollah, el pueblo de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son enemigos de las democracias occidentales. Foro de Madrid condena las muestras de simpatía con los terroristas expresadas por miembros del gobierno español y sus socios de Iberoamérica. Las recientes declaraciones de Petro, Maduro, Evo y Yolanda Ruiz, aún después de la matanza masiva, los secuestros, violaciones y otros excretables actos de violencia criminal contra el pueblo de Israel, demuestran la alineación de la izquierda iberoamericana con el terrorismo. Los pronunciamientos tibios y sesgados del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, sin condenar las declaraciones incendiarias de sus miembros, ratifican que se trata de organizaciones promotoras del terrorismo. No es coincidencia que quienes cometen crímenes de lesa humanidad promueven dictaduras y defienden los intereses del narcotráfico en Iberoamérica. Sean los mismos que respaldan las acciones terroristas de Hamas en contra de Israel. Foro de Madrid manifiesta su pleno apoyo al Estado de Israel en estos momentos de dolor que exigen determinación y interés.